Yo soy Javier Soto, representante de UTA, secretario de Gremial y estamos acompañando al compañero Pino, representante de Camioneros. Esto obviamente es sintonía del Parque Nacional. Ustedes como gremio, ¿qué es lo que están reclamando? ¿Qué es lo que están apoyando? Y mirá, nosotros estamos hoy por el tema del impuesto a las ganancias, el mínimo imponible que hoy está afectando a la mayoría de los trabajadores del transporte, cargas y petroleros, ¿no? Sobre las declaraciones del gobierno que dice que solamente esto afecta a un 6, a un 8% de los trabajadores, ¿qué es lo que ustedes opinan? Y mirá, nosotros no nos ponemos a discutir lo que dice el gobierno, nosotros nos ponemos a discutir los intereses de los trabajadores que son los afectados en esto y no el gobierno. Esto ustedes acá a partir de las 12 empezaron a juntarse y bueno, a medida que van llegando los camiones se van también acercando y van formando parte de este grupo. Sí, se está tratando de acatar la medida que tomó UTA, ¿no? Que es un paro nacional y como se diría Camioneros y Petroleros, lo que estamos haciendo es sumar a los compañeros que ya venían en viaje y se sumen a nosotros, ¿no? Y compartir algo y más que nada sumarnos al paro que es importante que los que tengan que saber esto, los políticos, sepan de que hoy es mayoría el impuesto sobre el trabajo a los trabajadores y yo creo que hoy la ganancia la tienen los empresarios y no los trabajadores en esto, ¿no? Entonces tendríamos que cuidar más el impuesto sobre qué lo hacemos, me parece que tendría que subir el mínimo imponible, ¿no? Aproximadamente un promedio de cuánto es lo que cada trabajador pierde con este impuesto. Y mirá, ya arrancamos de una base de 15.000 pesos, está en 1.000, 2.000, según las cargas que vos tengas, hasta 3.000 pesos el soltero. Sumado a la inflación, obviamente, esto hace mucho daño al bolsillo. Claro, porque el riesgo económico hoy subió mucho más de lo que nosotros cobramos, entonces no estamos acorde a la situación del mínimo imponible y más que nada esto es a futuro, ¿no? De futuros aumentos que vienen ahora, en abril, mayo, que está peleando nuestro gremio y nos veríamos más afectados ahí. Acá hay camiones de todos lados. Sí, sí, todos los que venían en viaje, que pasaban por San Martín, se están sumando al paro. Es habitual que en todos los puntos del país esto ocurra, ¿no? Que una vez que llega la medida de fuerza, se quedan donde los agarra, digamos, el horario. Claro, sí, al que viene en viaje, ¿no? Se lo está tratando de respetar y que se sume con nosotros. No se lo obliga a nadie y en todos los puntos de la provincia y del país hay representantes, ¿no? Llevando a cabo este paro. Eso es bueno destacar, que no se obliga a nadie, que el camión que quiera pasar, pasa. No, 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 a nadie se lo obliga. Lo que sí que estamos tratando es concientizar al trabajador de que esto es un bien para ellos, ¿no? Y que a futuro los aumentos, los aumentos que tengan tanto camionero, petrolero y UTA, ¿no? Los transportes pasajeros, el aumento sea para ellos y no para el gobierno. ¿Ya tienen un número más o menos del alcance que lleva este paro? Y por ahora estamos en un 100%, es la información que nosotros tenemos. ¡Gracias!